Música Ay va chico te harón de me doble De seguro es que el muchacho se enfiestó Por ahí comenzó la banda un corridón Y del don Julio un buen trago se aventó Zacatecano cien por ciento yo soy Soy ranchero jerezano, sí señor Desde abajo vengo y a la cima voy Poco a poco ha llegado el éxito Pa' mi gusto los caballos mi pasión También tengo deportivos de arrancón Doy mi mano al que es amigo sincero Pues andar de perro también me tocó En Guarachado y tocándome un bandón Enfrente del Carta Blanca y me pasó Servicios y más servicios pa'l viejón Del don Julio que el cerro ya se prendió Y de California a Zacatecas compa cuate Su compa Juan Morales ¡Alego! Música Gracias a mis Anjuditas libre estoy No se confundan que mañoso no soy O si es mi empresa empresario es lo que soy Mi familia siempre será mi motor Por verlos feliz de Acondia me esfuerzo Mi compadre Iván y Ricardo al millón A la orden saben que el cuate es y acción He luchado y he logrado mis sueños Todo es porque le he chingado macizón En Guarachado y tocándome un bandón Enfrente del Carta Blanca y la pasó Servicios y más servicios pa'l viejón Del don Julio que el cerro ya se prendió ¡Gracias!